Mira, lo que viví contigo es una locura. Es pura pasión. Mi amor es de Rebeca y lo sabes muy bien. ¿Hasta cuándo, Rebeca? ¿Hasta cuándo esa malnacida la odio? ¡La odio! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te heriste con los vidrios? Claro que estoy bien. Y rompí el vidrio porque me da la gana, Eduardo, me da la gana. Tú estás loca. Tú definitivamente estás loca. ¡Ya! ¡No me sigas diciendo loca! ¡Ya! Bueno, pero entonces ¿por qué hiciste eso? ¿Tú de verdad quieres que te lo diga? ¿Tú quieres saber el verdadero motivo de mi locura, como tú dices? ¿Sí? Pues para que lo sepas de una vez, tengo un amante. Pues sí, tengo un amante. O sea que no eres tú solamente el que está engañando en este matrimonio. Tú amas a Rebeca, ¿no? Bueno, yo amo a otro hombre. Que poco vales. ¿Y tú con qué moral me juzgas? ¿Tú no tienes a Rebeca? Bueno, yo te estoy pagando con la misma moneda. ¿O te molesta? No, no. Si tienes un amante, por supuesto que no me importa. ¿Cómo que no te importa? Por supuesto que no. Si encontraste a ese otro hombre, si tienes a otro hombre, no me interesa. Puesto que tú no me interesas como mujer. Princesa, si estás con otro hombre, de verdad, y puedes ser feliz con él, eso me alegra. Así todos podremos ser felices. ¿Y quiénes somos todos? Tú, tu amante, Rebeca y yo. Yo no voy a permitir que tú sigas con Rebeca. Además, esa mujer se va a casar con tu padre. A lo mejor esa boda no llegará a alizarse nunca. Quizás Rebeca rompa su compromiso con mi padre y quede libre. Libre como quedaré yo después de divorciarme de ti. ¿Qué dijiste? Divorciarnos. ¡Jamás, Eduardo Montalbán! ¡Jamás te daré el divorcio! Y si tú piensas en abandonarme, pues me llego a la niña de la casa. Pero tú definitivamente te volviste loca. Tú estás perdiendo la cabeza. Acabas de decir que... ¡No permitiré que seas feliz con Rebeca nunca! ¡Nunca!